Vamos a preparar sorbete de limón al cava Para ello necesitamos una botella de cava, 125 ml de agua, 250 ml de zumo de limón y ralladura de limón, 2 claras, 250 gramos de azúcar y 500 ml de leche Lo primero que hacemos es preparar un almíbar con el agua y los 250 gramos de azúcar Entonces ahora lo llevaremos a ebullición y cuando hierva lo tendremos cociendo unos 5 minutos aproximadamente y lo retiraremos Ya tenemos hirviendo el almíbar así que ahora lo dejaremos, os he dicho 5 minutos, pues 5 o 10 Es para que el almíbar coja un poquito más de cuerpo Hemos tenido hirviendo el agua con el azúcar unos 8 minutos, 8 o 9 No importa, tampoco minuto arriba, minuto abajo Ahora vamos a retirar la caciola del fuego para que se temple el almíbar y añadirle el resto de ingredientes Ayudándonos de un rallador, hemos rallado la parte amarilla de un limón, evitando rallar parte blanca ya que suele amargar Entonces hay que ir dándole la vuelta al limón para solo rallar lo amarillo Aquí abajo tenemos ya la ralladura que la vamos a reservar Hemos exprimido unos limones para obtener 250 ml de zumo de limón Al que vamos a añadir la ralladura que habíamos hecho antes de la cáscara de limón Y estas dos cosas ahora las vamos a incorporar a nuestro almíbar Que nuevamente vamos a poner a calentar al fuego Ya hemos agregado el zumo de limón y la ralladura a nuestro almíbar Ahora lo volveremos a llevar esto a ebullición Y cuando hierva lo retiraremos Ya tenemos hirviendo el almíbar con el zumo de limón y la ralladura Ahora retiramos del fuego y le añadiremos la leche Una vez incorporada la leche Ahora lo voy a pasar a un recipiente, a un tupperware Para meterlo a la nevera y que se enfríe Aquí tenemos ya la preparación de nuestro helado de limón Solo le faltaría añadirle las claras montadas a punto de nieve Pero para eso tiene que enfriarse bien esta mezcla en la nevera Y meterla al congelador para que cuando empiece a congelarse Batirlo y añadirle entonces las claras montadas Pero eso ya lo veréis más adelante Ahora de momento a la nevera Hemos separado las claras de las yemas de los dos huevos Y aquí tenemos las claras Les hemos puesto un pizquín de sal Pero nada, una mijinina Y ahora las vamos a montar a punto de nieve Ya hemos montado las claras a punto de nieve Para ello lo comprobamos volcando el recipiente Y viendo que no se caen Bueno, pues ahora las reservamos para añadírselas al helado Hemos tenido ya varias horas en el congelador La preparación del limón Ya lo tenemos semi congelado Todavía no del todo Así que ahora vamos a batirlo con la batidora Para romperle los cristales de hielo Y que posteriormente se nos quede más cremosito Así que a batir Ya hemos batido la primera vez La crema Ahora vamos a añadirle las claras a punto de nieve Y ahora con movimientos envolventes Pues vamos a ir mezclando todo esto bien Una vez que lo tengamos bien mezclado Así suavemente Lo volveremos a meter al congelador Y transcurrida por ejemplo una hora Que veamos que ya ha vuelto a semi congelarse Volveremos a sacarlo y lo volveremos a batir Pasada otra hora Lo volveremos a sacar y lo volveremos a batir Con ello lo que intentamos es Romper los cristales de hielo como os he dicho Y nada Y ya una vez que lo hayamos batido Unas tres veces Dos o tres veces Además de esta Pues ya lo tendremos preparado Pues para comer Después de haber tenido en el congelador otra hora Nuestro helado Volvemos a sacarlo Y lo batimos Ya lo hemos batido Nuevamente al congelador Y transcurrida otra hora Lo volveremos a sacar y a batir Con eso habrá finalizado ya todo el proceso Y ya pues nada Lo mantendremos en el congelador Hemos vuelto a sacar del congelador Ya veis que ahora ya está bastante duro Y lo vamos a batir por última vez Este es nuestro fabuloso Helado de limón Vamos a prepararlo primero Las copas donde vamos a poner el sorbete de limón al cava Entonces en este plato tengo un poco de almíbar Es decir, agua y azúcar Que he tenido cociendo Aunque en este caso Tiene también esencia de mandarina Pero eso ya Porque yo lo tenía así, ¿sabéis? Entonces vamos a humedecer El borde de las copas En el almíbar Y a continuación Los vamos a pasar a un plato Donde tenemos azúcar De esta manera ¿Veis qué bonito? Queda el borde ¿Veis? ¿Veis? Hemos sacado del congelador Nuestro helado de limón Y ya tenemos preparada Nuestra botella de cava Ahora en este recipiente Vamos a poner Pues como vamos a llenar dos copas Tampoco mucha cantidad de helado Pero bueno La proporción suele ser Media botella de cava Por un kilo De helado de limón Entonces yo ahora voy a poner Unas cuantas cucharadas aquí Y añadiré cava Si queréis que os quede Un sorbete Muy clarito Muy ligero Pues entonces le echáis más champán Si preferís que el sorbete Sea más cremoso Le echáis menos champán Hemos puesto aquí Helado de limón Y ahora añadimos cava Y vamos a batirlo bien Con la batidora Si vemos que le hace falta más Le añadiremos más Ya veis la textura Que he dejado Entonces ahora Vamos a verterlo En nuestras copas Aquí tenemos ya Nuestros dos sorbetes De limón al cava Y ahora ya pues A saborearlo Y con estos calorcicos Pues a refrescarnos Adiós Gracias por ver el video.